De Arriba a Abajo es presentado por 4 décadas dotando de confort a Mexicali Quality Certification Systems de México La primera casa certificadora 100% baja californiana Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña Allí en su casita, en la ciudad de Mexicali, en el Valle Imperial, en San Luis, en Caléxico Les mandamos un saludote, un fuerte abrazo Y es un placer que nos acompañen una emisión más, Andar de Arriba a Abajo Les saluda servidor Bobby Huelna Y estamos en las redes sociales, en el Facebook y Twitter Y pueden checar todos nuestros videos en la página de YouTube Escribiéndole Programa de Arriba a Abajo Gracias también a todo el equipo de patrocinadores En el programa de hoy estamos visitando al heroico cuerpo de bomberos De aquí de la ciudad de Mexicali Vamos a ver cómo trabajan este equipo Vamos a ver cómo trabajan, los agarramos en acción Estuvimos presentes en uno de los incidentes que nos tocó vivir durante la grabación de este programa También tenemos entrevistas con el subdirector Y con bomberos para que nos den unos tips de qué hacer en caso de incendio Y qué hacer cuando se nos presente algún otro tipo de incidente Muchas gracias Estamos de Arriba a Abajo Comenzamos 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 ¡Gracias! 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 Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra. Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones. 582-6060. ¿Quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano? Meconza Refrigeración. Conoce las necesidades de los mexicalenses. Te ofrecemos equipos Train a un superprecio. Llévate tu unidad Mini Split desde 5 dólares por semana con Credit Meconza. Solo con nosotros obtienes equipos de alta eficiencia real, certificada, lo que se traduce en un hogar más frío que ahorro en tu consumo de luz. Meconza Refrigeración. Cuatro décadas dotando de confort a Mexicali. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios. Y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviñá, local 11. Pasión, arte culinario. En la Universidad Autónoma de Baja California, estamos orgullosos de ser reconocidos por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Registramos 24 patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tenemos 39 cuerpos académicos consolidados y 40 en consolidación ante PROMEP. UABC, 56 años transformando vidas. Perfilando el futuro de Baja California. De lo palpable a lo virtual. Del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento. Valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 018003774444. Y en este momento nos encontramos aquí en la estación de bomberos ubicada por Lázaro Cárdenas. Y para comenzar este programa tenemos una entrevista con el subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos, el señor Ignacio Lozoya. Vamos a ver la entrevista. Bueno, mi nombre es Ignacio Lozoya, soy el subdirector operativo de la Dirección de Bomberos de Mexicali. Tengo como subdirector dos años y medio y laborando para el Cuerpo de Bomberos tengo aproximadamente ocho años. A mi cargo como subdirector operativo está toda la operatividad de bomberos en todo el municipio. Esto tiene que ver con todas las acciones de bomberos de la ciudad del Valle y San Felipe. Estoy a cargo de todos los elementos de bomberos de paga, aproximadamente 250, 252 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, aproximadamente 150 bomberos voluntarios, así como la operatividad de apoyo de los grupos voluntarios de rescate de los diferentes agrupaciones que encuentra el municipio. Bueno, mire, los servicios que prestamos son muy variados, ¿no? Va desde la extinción de incendios, atendemos también todo tipo de rescates, urgencias médicas y traslados urgentes también del Valle hacia Mexicali. Nos encargamos también de las búsquedas en los desiertos. Cuando una persona, por ejemplo, la salada se extravía, nosotros mandamos una unidad en coordinación con otro grupo de rescate para localizar a las personas que se encuentran, en este caso, pues, perdidas. Los servicios de emergencia, ya sea accidentes de tránsito, atropellados, todo eso lo tenemos nosotros, y pues toda la gama de incendios, ¿no? Desde incendios de basura, casa habitación, en vehículos, en almacenes, en comercios, de todo, ¿no? Fugas de gas, también nos encargamos de la extracción de cuerpos, de canales o drenes. O sea, es muy variado, ¿no? Hasta el exterminio de abejas, también. Mira, en el municipio contamos con 23 estaciones de bomberos. Quiero comentar que somos el municipio en todo el país que más gente de bomberos tiene. Tenemos nueve estaciones en la ciudad y el resto en el Valle, y una más en San Felipe. Mira, máquinas de extinguidoras tenemos 48 en todo el municipio, tenemos 18 ambulancias, tenemos cinco unidades de rescate, tres unidades para la atención de materiales peligrosos, y tenemos tres pipas. Sí, mira, la Academia de Bomberos Voluntarios, el año pasado iniciamos con una academia para los bomberos voluntarios de la ciudad. Es una academia la cual duró aproximadamente seis meses, en lo que se les dio todo el entrenamiento básico para bomberos, y también se les dio entrenamiento en primeros auxilios avanzados. Terminamos la academia de la ciudad, hicimos una academia en el Valle, para los bomberos voluntarios de la zona Valle, tanto la zona sur como la zona norte, y este año pretendemos iniciar con la tercera academia. Para la gente que no pudo participar en las academias anteriores, este año se puedan entrenar y puedan salir certificados también. El entrenamiento está impartido por personal mismo de bomberos, así como bomberos industriales y bomberos de caléxico. Para ingresar primero al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que es el primer paso, ser mayor de edad, estudiar o trabajar, y tener un modo honesto de vida, y presentarse y cumplir con todo el entrenamiento que ofrece el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Sí, mira, los rangos van desde el director de bomberos, hacia abajo está el cargo mío de su director operativo, y ya dentro de la aerooperativa tenemos lo que son los jefes de turno, que le llamamos jefes de batallón, tenemos un jefe de batallón por turno, y en cada tracción de bomberos hay un capitán también encargado del turno. Ya más hacia abajo del capitán están los maquinistas, que son los operadores de las unidades, y los bomberos. El bombero de línea y el bombero voluntario. En algunas ocasiones, en algunas estaciones, perdón, hay bomberos voluntarios, en otras no, entonces pues ahí nos enfocamos únicamente a los bomberos de paga, pero pues cada turno tiene su jefe de batallón, los turnos son de 24 horas, tienen dos días de descanso, o sea, 48 horas de descanso, y pues aquí siempre hay trabajo. Mira, ellos trabajan, por ejemplo, el turno que se está trabajando hoy, entró hoy a las 8 de la mañana, sale hasta mañana a las 8 de la mañana, y descansa a dos días, y otra vez se va a presentar, ¿no? Como los turnos son de 24 horas, pues aquí ellos comen, duermen, se bañan, es como una casa, ¿no? El teléfono es el 066, ahí en el 066, cuando ustedes marcan y reportan un incendio, tenemos una persona en el despacho de las unidades, en el C4, el cual en la mayoría de las ocasiones, ellos reciben la llamada y recaban más información para así poder despachar las unidades y tener más información para las unidades que vayan en camino al incendio, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Lozoya, el director de bomberos, quiero mandar un saludo a todas las televidentes del programa de Arriba Abajo, y nada más para darles algunos datos informativos acerca de la prevención de incendios en el hogar, es muy importante que mantengan todas las instalaciones eléctricas en buen estado, ahorita es temporada de calor, que las instalaciones de los aires acondicionados y los coolers se encuentren en buen estado, que les den mantenimiento, así como las instalaciones de gas, ¿no? Que nosotros recomendamos que tengan instalaciones con tubería de cobre y no mangueras flexibles, porque esto nos trae muchos problemas, muchos incendios, de igual forma no hagan quemas de basuras en lugares prohibidos, como son lotes baldíos, casas abandonadas, porque también un incendio de este tipo se posee de control y puede dañar nuestro patrimonio, ¿no? Enhorabuena y cualquier cosa, estamos sus órdenes al teléfono de emergencia 066 para cualquier emergencia. Muchas gracias. En la Universidad Autónoma de Baja California, 259 profesores pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. 38 de nuestros posgrados son reconocidos por su alta calidad en el padrón de CONACYT. 93% de los académicos de tiempo completo contamos con posgrado. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios y dos salas lunch perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviñá, local 11. Pasión, arte culinario. Quality Certification Systems de México. La primera casa certificadora de Baja California. Ofrecemos certificaciones para agentes aduanales, sector de imprentas industriales y sector papelero de cartón y madera. Estamos en Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez, 1382, Jardines del Valle. Teléfono 838-1416. El futuro de tu empresa está en la calidad. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Videotech. Videotech con la más alta tecnología de punta y el personal con experiencia y visión. Para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad. Videotech. Excelencia en soluciones audiovisuales. Videotech. Videotech. Sauces 1142. Sotojeda. Asesores corporativos SC. Innovadores estrategas en los temas. Análisis financiero. Capacitación profesional y empresarial. Mercadotecnia. Estructura administrativa. Sistemas de automatización. Proyectos de inversión. Legal corporativo. Asesoría y planeación fiscal. Estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda. Asesores corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. 563-6677. ¿Quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano? Meconza Refrigeración. Conoce las necesidades de los mexicalenses. Te ofrecemos equipos Train a un superprecio. Llévate tu unidad Mini Split desde 5 dólares por semana con Credit Meconza. Solo con nosotros obtienes equipos de alta eficiencia real, certificada, lo que se traduce en un hogar más frío que ahorro en tu consumo de luz. Meconza Refrigeración. Cuatro décadas dotando de confort a Mexicali. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra. Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas. De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora. Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Continuamos andando de arriba abajo. Recuerde que nos puede seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y puede checar todos nuestros videos en la página de YouTube poniéndole programa de arriba a abajo. A continuación tenemos una entrevista con el bombero y paramédico Noé Lucero. Vamos a verla. Buenas tardes, mi nombre es Noé Lucero. Aquí estamos en la dirección de bomberos en la estación central. Tengo un año trabajando aquí como bombero de paga. Tenía 12 años de bombero voluntario. Pues yo soy bombero, mi contrato es como bombero, pero igual soy paramédico. Yo salgo en ambulancia aquí en la estación. Si hay un incendio residencial, si es una casa habitada, salimos también nosotros como apoyo en caso de que caiga alguna víctima. Sí es difícil, sí es difícil serlo porque siempre estamos contra el tráfico, las inclemencias, el clima. Igual no sabemos en qué nos vamos a topar en los incidentes. Me ha tocado estar tanto atropellados, personas ahogadas, trabajos de parto, igual también nos ha tocado atender. Bueno, en el caso de un contrato de incendio, pues lo más recomendable, si podemos controlarlo, si tenemos un extinguidor a la mano nosotros, pues lo podemos hacer. Si no, inmediatamente hablar a las unidades de emergencia, lo que es el 066 y pedir una unidad de apoyo. Bueno, para ser bombero, aquí mismo en la dirección de bomberos se nos imparten cursos por parte, obviamente, de la dirección. Igual uno por fuera toma cursos, yo he tomado cursos en la Universidad de Texas como bombero, en San Diego, igual en otras partes, aquí mismo en Mexicali. El día de hoy tuvimos un incidente aquí sobre el Benito Juárez, donde está la Plaza Mandarín, una persona atropellada. Hace rato también tuvimos un incendio de dos casas de habitación, se atendieron ahí a dos personas, son menores de edad y a una muchacha de 21 años, por inhalación de monóxido. Nada más fue un poco de intoxicación o de irritación en la vía aérea, por la misma inhalación de los gases de la vivienda, el humo, más que nada. Hay diferentes tipos de capacidad de máquinas, hay unas que traen 800 galones, 850, dependiendo del tipo de unidad. Sí, igual también nos podemos abastecer de lo que son los hidrantes que están en la vía pública, para tener un mejor control del incendio. Pues no tanto la vuelta bombérica, sino saber esquivar los carros que se te atraviesan, vas código y sirena, y hay gente que trae los vidrios, obviamente, ahorita en el verano. El vidrio arriba refria todo lo que da y el estero igual, pues no nos oye. Bueno, pues mi nombre es Noel Lucero, trabajo aquí en la dirección de bomberos, les hago una invitación a no quemar, a hacer las quemas de basura, llantas, ya sea en domicilios abandonados o ahí en periodos baldíos, y a todo el auditorio de arriba abajo, pues a que nos apoyen, si ven que hay una unidad de emergencia, se hagan a la orilla y no le den el paso. Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño, la solución es simple. Video Tech, con la más alta tecnología de punta, y el personal con experiencia y visión para darle poder a tus ideas. Con el servicio y calidad, Video Tech, excelencia en soluciones audiovisuales. Video Tech, Sauces 1142. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital, esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com Información, contactos, blogs, la era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Suscríbase llamando al 01800 377 4444 En la Universidad Autónoma de Baja California, entre 2002 y 2012, pasamos de ser 25.000 a 57.000 alumnos. Contamos con 7 reconocimientos de la SEP, por tener altos porcentajes de estudiantes en programas de buena calidad. Cada año, salimos de intercambio mil alumnos a diversas ciudades en el mundo. UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Quality Certification Systems de México, la primera casa certificadora de Baja California. Ofrecemos certificaciones para agentes aduanales, sector de imprentas industriales y sector papelero de cartón y madera. Estamos en Forest Business Center, Boulevard Benito Juárez, 1382, Jardines del Valle. Teléfono 838-1416. El futuro de tu empresa está en la calidad. Sotojeda, asesores corporativos SC. Innovadores estrategas en los temas análisis financiero, capacitación profesional y empresarial, mercadotecnia, estructura administrativa, sistemas de automatización, proyectos de inversión, legal corporativo, asesoría y planeación fiscal, estrategia empresarial. Más de 20 años siendo responsables y competitivos en la calidad de nuestros servicios. Sotojeda, asesores corporativos SC. Ahora certificados en ISO 9001-2008. Pasión, arte culinario. Ven y vive la experiencia pasión. Comida, arte, vino, música y ambiente. Todo en un solo lugar. Exquisita comida internacional. Contamos con desayunos. Salón audiovisual para junta de negocios. Y dos salas lounge perfectas para una cena romántica. Atención especial por parte del chef. Plaza Cataviña, local 11. Pasión, arte culinario. Sabemos que no somos los únicos distribuidores de aires acondicionados en la región. Por eso, en Meconza hemos decidido ofrecerte los mejores. Los equipos Train son el resultado de una investigación continua, diseñados específicamente para el clima de nuestra región. Con el único propósito de ofrecerte la mayor comodidad y eficiencia real. Certificada para brindarte un hogar más frío y ahorro en tu consumo de uso. Meconza Refrigeración. Cuatro décadas dotando de confort a Mexicali. Estamos de regreso de arriba a abajo y seguimos aquí visitando a nuestros amigos del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de Mexicali. Tenemos una entrevista con el bombero Salvador Vega. Vamos a verla. Sí, mi nombre es Salvador Guadalupe Vega Valderas. Soy elemento voluntario del Departamento de Bomberos de Mexicali. Aquí en Bomberos, las funciones que yo realizo, depende de la que me asigne el capitán en turno. Yo llego con el capitán en turno y le comento a él que ya estoy disponible. Y él ya me asigna si me subo al bloque de bomberos o si me subo a la ambulancia. El bombero es apoyar al pitonero. El pitonero es el que lleva a cargo la primera línea. Y yo como bombero de montaño, soy el que tengo que ir apoyándolo atrás del primer pitonero. Y además, sí, un día puede haber, un día no puede haber. Pero más comunes son unas, que podrán ser unas 25, 30 llamadas al día que haya. Ahorita, en esta época de calor que tenemos, lo más común es un fuga de gas. La fuga de gas y las abejas ahorita. El gas se expande dentro del cilindro. Y eso hace que el gas active, que abra la válvula de seguridad que tiene el cilindro. Y eso por ahí es donde escapa el gas. Es lo que hace la gente que es un fuga de gas. En el día de ahí llegamos nosotros, nada más bajamos la temperatura del tanque y la fuga de gas se controla. Sí, cuando están las abejas, marcan el 066. El 066 nos pasa directamente a nosotros los incidentes. Y nosotros vamos y ayudamos a la gente. El tiempo de traslado de una emergencia. El tiempo de responder, como te dicen, a una casa. Aproximadamente no es más de 5 minutos o 3 minutos de que se hace. Claro, siempre y cuando la unidad que esté en su estación y que la estación que le corresponda a eso. Como si ahorita tenemos un llamado a esta estación y la unidad está aquí. El tiempo de respuesta que se va a hacer en el sector de la unidad es aproximadamente 5 a 4 minutos. Aunque lo que se hay que hacer en un conazo de incendio, principalmente es controlar. Si se puede controlar el incendio, controlar y llamar inmediatamente al 066 para que asignen una unidad al lugar. Para que los bomberos o personal que vayan a la unidad corroboren que ya se controla el incendio. Las medidas de seguridad fueron un cortocircuito, un incendio. Siempre hay que cambiar el cableado de los domicilios porque muchas veces el cableado es demasiado viejo. Y ahorita constantes temperaturas, el cableado se calienta y eso puede generar un incendio residencial. Mejores también los incendios. Es importante tener los directores de humo también en los domicilios. En un sismo, principalmente es entre sus familias trazar una ruta de evacuación del domicilio. Entre ellos, que trazan una ruta de evacuación, que hacen un caso de sismo para que al momento en que esté el sismo, para que las personas hagan una rápida evacuación del domicilio. Buenas tardes, mi nombre es Salvador Guadalupe Vega Valderas, elemento del departamento de Bomberos Medicali. Invitamos a toda la gente del programa de arriba abajo a que si tienen alguna contingencia o una emergencia, llamar inmediatamente al 016 para el despacho de las unidades. Señoras, señores, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Los esperamos todos los jueves a las 5 de la tarde por este mismo canal. Gracias al equipo de patrocinadores, gracias a Pedro Bagiola a cargo de la producción, al heroico Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias por dejarnos vivir la experiencia, formar parte de esta importante labor. Y se despide usted de su servidor, Bobby Huelna. Excelente fin de semana y bonita tarde. Nos vemos. De arriba a abajo fue presentado por UABC, 56 años transformando vidas, perfilando el futuro de Baja California. Forest Business Center, servicio de capacitación profesional y asesorías fiscales y contables. Soto Ojeda, asesores corporativos, SC. Empresa certificada, ISO 9001-2008. Restaurante pasión, arte culinario. Meconza refrigeración. Cuatro décadas dotando de confort a Mexicali. Quality Certification Systems de México. La primera casa certificadora, 100% Baja Californiana. La segunda casa certificadora, подобio de la cultura, La primera casa certificadora, ーバาม, forsasy, la segunda casa aut tempo. La segunda casa certificadora,